La delegación mexicana que competirá en los Juegos Panamericanos de Toronto en julio próximo, de poco más de 500 deportistas, buscará estar dentro de las mejores cinco naciones, el top five de la competencia, sobre países que han elevado su nivel. El licenciado Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, dijo lo anterior con motivo de la reunión de la Jefatura de Misión para los Juegos Canadienses, a la cual acudió el licenciado Alfredo Castillo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. No olvidemos que Colombia, Venezuela, Guatemala vienen empujando muy fuerte y que no nos vamos a dejar desplazar. Y es que todavía algunos deportes se encuentran en procesos selectivos, por lo que las federaciones mexicanas harán el compromiso con la Jefatura de Misión de cuántos deportistas podrían llegar a las finales y un estimado del número de medallas que se puedan alcanzar, como se hizo en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz. Tenemos un estimado máximo de 520 y al día de hoy son 416 los que tenemos ya seleccionados y acreditados. Pero faltan todavía algunos selectivos como el atletismo y algunos otros deportes que todavía no nos dan los nombres de quienes van clavados y todas las disciplinas de natación. Por otra parte, se informó que el encendido del antorcha panamericana se tiene previsto el 28 de mayo próximo, pero se podría ajustar por algunos compromisos que tiene Julio Maglione, presidente de la Organización Deportiva Panamericana.